Hola chicos que tal. Como dice el título, voy a hacer un especial de preguntas y retos. Así es, también van a haber retos para los personajes. Pero esta vez voy a poner un límite. Serán máximo 5 preguntas y 3 retos. Así que elijan bien sus preguntas y retos para los personajes. ¿Pero los retos pueden ser sexuales? Pues si jajajajajajaja. Pero tampoco tan sexual a la siguiente fase porque allí yo no lo hago. Pues espero que respeten estas normas, espero sus preguntas y retos para mis personajes con ansias, y nos vemos. Adiós.